Nos venimos hasta acá, hasta Altea, uno de nuestros pueblos favoritos de Alicante. Venimos acá a buscar el testimonio de alguien que se animó. Se animó a trabajar por cuenta propia. Bueno, Kashi, de que nada, gracias. 9 de cada 10 para casa. Aquí, en España, esto se entendió como, buah, eso es complicadísimo entonces. Y entonces yo empecé a entender un poco esa idea y la vi como factible. Dije, bueno, si 1 de cada 10 van bien, lo único que tengo que hacer es 10. Bueno, yo me voy a meter con lo mío, ¿no? Los números y eso. Vamos a hablar de los impuestos, de la cuota de autónomos, de la facturación de lo feo, digamos. Pero antes, te queríamos recordar que te suscribas al canal y activas la campanita hacia YouTube. Te avisa cuando estamos subiendo un video nuevo. Estamos subiendo muchos videos sobre emigrar y vivir en España y videos como este, súper interesantes. Así que, ya saben. Bueno, hablemos de la parte no tan linda, que es la parte de impuestos, la parte de ser autónomo, la parte de pagarle a Hacienda, que es AFIP en Argentina, lo mismo que se llama Hacienda. ¿Cómo es el trámite para darse al estado de autónomos? ¿Es difícil? ¿Hay que pagar? ¿Hay que contratar a alguien que lo haga por nosotros? ¿O yo puedo ir a la oficina de Hacienda a hacerlo yo misma? ¿Es complejo, engorroso, no? Es más fácil de lo que parece. Por eso yo digo, es mejor, encuéntrate de clientes y luego ya te das lo autónomo, como que para eso siempre hay tiempo, ¿no? Lo que pasa es que para alguien nuevo, y si eres sobre todo joven y acabas de salir un poco de él, como que al mundo real, es como algo chocante. Claro. Se puede hacer, lo que pasa es que mucha gente dice, para no hacerlo mal, me voy a una asesoría, una asesoría, que en España tenemos, pues, muchísimas, demasiadas. Sí, es como los árboles. Exacto. Y ahí te lo hacen por, a mí me costó, no sé, entre 80 y 100 euros, y entonces ya te buscan el epígrafe. El epígrafe es como la frase que define tu actividad. Bueno, ahí hay como, no sé, cerca de 1.000 epígrafes para cada tipo de... Y esto supone que tus facturas tienen que ir acorde con ese epígrafe. El coste es de en torno a 300 euros, 280, dependiendo del epígrafe puede cambiar un poquito. Ah, mira. Y la parte buena de todo esto es que al principio te ayudan un poquito en el sentido de que te hacen una tarifa plana, una rebaja. Por ejemplo, el mes número uno no pagas 280, sino que pagas 50. Entre 50 y 80, porque luego, dependiendo de si pagas seguro médico y más extras de las que ahora hablaremos, pues puede irse entre 50 y 80. Y digamos que durante dos años tienes una rebaja de tarifa que va, al principio es lo mejor, porque tienes como, creo que es un 75% de rebaja o algo así, luego el 50, luego o el 25 y a partir de dos años ya 280 euros. Pagas el 100% de la cuota. Con este escalado, digamos. Eso es. Y eso se paga mensual. Mensualmente. La parte negativa es que si por lo que sea dejas de ser autónomo ya no vale. Es decir, si tú estás tres meses, ya no hay actividad, dejas de ser autónomo, a la vez que vuelvas ya vuelves con 280. Entero. Exacto. O sea, no tenés beneficio. Sí. Ok. ¿Hay que tener una facturación mínima para ser autónomo o, por ejemplo, soy súper lanzada, no tengo clientes, voy mañana a Hacienda y me doy de alta sin cero? Sí, no, no pasa nada. De hecho, los autónomos, si algo bueno tiene, que no es mucho, es que no llamamos mucho la atención porque un autónomo no suele generar muchísimo dinero. Lo que sí que es un poco extraño es que tu factura es cero y tengas muchos gastos, mucho, pues compres mucho material y eso sí que es un poco más extraño. Porque el juego es que tú puedes desgrabarte el IVA. Si tú compras un ordenador que tiene X de IVA y luego tú haces trabajos que también tienen X de IVA, puedes compensarlo. Exacto. Acompensas. Y entonces es una forma de, como tú lo que haces es generar ese IVA para traspasarlo al Estado, te deja compensarlo para que traspases la diferencia. Hay que hacer declaraciones, ¿no? Muchas declaraciones. Muchas. Demasiadas declaraciones. De hecho, esto que hablamos de la gestoría, pues casi se hace necesario o casi te obligan a tenerla porque yo me aventuré en mis superhéroes, me aventuré a hacerlo yo solo y para mí era la peor semana del trimestre, era cuando yo tenía que presentar mi declaración de IVA trimestral, la del IRPF trimestral, que es otro impuesto aquí en España. Es el impuesto a la renta. Y entonces, pues te abruma mucho porque además no es que sea simplemente poner yo tengo tanto y he pagado tanto, sino que son muchísimas casillas dependiendo del tipo de actividad, hay una casilla u otra y al final, en contra de mi voluntad, pues tuve que ceder a la gestoría porque tú lo haces y no sabes si lo haces bien. Y después te puede traer un problema. Mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. O sea, entonces dijiste que la declaración de IVA y de IRPF el autónomo la tiene que hacer cada tres meses. Exacto. La de IVA es más sencilla porque simplemente vas transmitiendo el IVA que vas generando, la del IRPF es un poquito más compleja porque se suma, es decir, la del segundo trimestre tiene en cuenta lo del primero. Ok. De forma que al final de año hacemos balance y se hace la cuatrimestral, o sea, la última cuatrutrimestre y se hace, digamos, balance del año y además se hace una informativa de todo el año y si has tenido alguna actividad, ya sea comprando, es decir, comprando material o tú generando en una factura de más de 3.000 euros tienes que hacer otro formulario que diga que tienes esos 3.000 euros en un solo servicio. También si has comprado o vendido fuera del país, tienes que hacer otro tipo de formulario diferente y bueno, a complicarlo se puede complicar muchísimo, pero por lo pronto eso es lo que menos me gusta. ¿Cuánto te cobra el gestor? Sí, eso es lo que quería hacer también. Pues el gestor te cobra, que esas otras cosas en las que estoy en contra, hay dos formas, o que te lo hagamos puntualmente, como por ejemplo, pues quiero darme de alta autónomo, cuesta tanto y te vas. O te cobra, digamos, un membership site también, una mensualidad, que es en mi caso, por ejemplo, son 50 más IVA, que son 60,50, me lo sé de memoria porque lo pago cada mes, lo pagas todos los meses. Cualquier cosa que te suceda, vos tenés tu gestor ahí disponible. Exacto, pero a mí me molesta porque yo realmente lo que necesito es trimestralmente, entonces pago mensualmente. Sentís que hay dos meses que no... Sí, puedo transmitir mis dudas, pero al final, cuando ya llevas tres años, no transmites muchas dudas. No, no, no. Sí ahora, por ejemplo, en tema de pandemia, pues cosas que sí que lo he aprovechado. Pero normal, yo estoy dos meses sin saber nada de mi asesor y al tercer, ay, o Antonio, ¿qué tal? Hola, hola de nuevo. Y empezamos a nuestra relación. Hay asesorías que es un poco más barato, pero entre 50, 40, 60 euros al mes, yo creo que todas las asesorías están en España. Que va, que va por ahí. Y vos sentís como autónomo que tenés mucha presión tributaria por parte del Estado. A ver, no porque ya lo sabes desde el principio, tú cuando entras ya sabes lo que tienes, pero sí creo que una persona que se dedica a lo que es lo normal, que es ser empleado de alguien, pues no tiene esa preocupación, simplemente ya le viene el sueldo neto, digamos, limpio de todo. Claro, ya le descuentan ahí y se olvida. Si quiere verlo. Hasta que le toca la renta anual. Exacto. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Preguntas de la gente. Uh, venga, vamos a ello. Esta es una pregunta que me parece que está muy buena. ¿Ser autónomo te da acceso a la sanidad pública? Pues mira, esto es algo que ha cambiado bastante porque cuando yo empecé yo podía elegir. Eso que hemos dicho de que al principio solo pagas 50€, en mi caso fueron 80€ porque yo decidí pagar un poquito más para tener ese plus. Más que sanidad pública es un seguro privado, entre comillas, que te da una mutua de sanidad que si a mí me pasa algo me siguen pagando mientras yo esté enfermo. Por suerte, por desgracia, pues en cinco años no me he puesto enfermo. Y luego también está el paro, o sea, está vinculado. Entonces, por una parte, está la sanidad pública, que eso es cualquiera que, o sea, si yo me pongo enfermo voy y lo tengo ahí, nadie me cierra la puerta. Pero por otro, para que te sigan pagando mientras estás enfermo, hace falta que tú pagues ese poquito de más en la cuota autónomo, que ahora ya desde hace algún tiempo es obligado. Ya siempre que empiezas te obligan a pagar esa seguridad en cuanto a la sanidad y ese paro, en cuanto si algún día cesar la actividad, pues que tengas ese paro. ¿Qué más? Bueno, a ver, Alfano, Julia, ¿qué porcentajes se dan impuestos y gastos? El porcentaje es el 21% de IVA y el IRPF varía porque en un principio te dejan que pongas el 7%, luego el 14% y luego ya tiene que ver más, o sea, te lo deducen de tu beneficio. Es decir, depende de lo que ganes. Tú cuando hagas esa trimestral del IRPF ya te sale, tienes que pagar tanto. Pero luego varía bastante. Vale. Pero bueno, suele ser en torno a un 20% o así. Tomi Brahan pregunta si hay límites de facturación, hay escalas, pagas, depende de lo que facturas, siempre pagas lo mismo, eso ya lo dijimos. Sí, esto viene de la mano con la comparación de que en Argentina hay una figura que se llama monotributo. Paga según escalas de facturación. Lo que sí que es recomendable, esto que hemos hablado del IRPF, que dependiendo de lo que generes es una cosa u otra, pues cuando generas mucho es muchísimo y llega un punto en el que ya te compensa dejar de ser autónomo y pasar a ser una SL, que se llama aquí, que es una sociedad limitada, que es que tus beneficios en lugar de ir directamente a ti, pues a través del impuesto de sociedades puedes hacer que ese porcentaje sea menor. La cuota del autónomo no cambia, no varía por escada de facturación. O sea que si vos en un año facturas 10.000 euros y al año siguiente 20.000, siempre pagas 280. Exacto. Es que esa es la parte buena y mala. La mala es porque si no tienes dinero lo vas a pagar, la buena es que si tienes mucho dinero solo vas a pagar 280. Entonces, por eso es. Esa es la parte mala. Claro. ¿Hace cuánto que estás de alta de autónomo? Pues estoy cinco años ya. Y uno puede ser autónomo toda la vida y cuando le llega la edad de jubilarse, se jubila y con la jubilación. Sí, pero si solo tienes, por ejemplo, mi cuota de 280 es una cuota básica. Tengo esto como dicho de paro y de sanidad, pero no estoy aportando el máximo para que luego mi jubilación sea la más potente. O sea que uno puede elegir aportar más para que después la jubilación sea mayor. No solo eso, sino que te recomiendan que lo hagas porque si no, luego la paga de jubilación es la mínima. Lo más recomendable, sobre todo en los últimos 15 años, desde los 50 o 52 a los 67, sí que te recomiendan que aumentes eso porque te va a repercutir luego muy, muy bien en tu paga de jubilación. Mira qué buen dato. Bueno, quizás yo haría alguna conclusión de tus impresiones de la parte buena, la parte positiva de ser autónomo y la parte negativa. Empecemos por lo malo, a ver, dale. Por lo malo, aparte de todo lo que he dicho, es que yo creo que este resume en la soledad, estás solo. El nombre del que va a tener Hacienda es el tuyo, el que tiene que al final del trimestre poner su firma es la tuya. Y para mí eso es lo peor, sentirte solo. Y sobre todo, como no hay esta cultura de ser emprendedor, muy poca gente tiene esa experiencia. Yo lo resumo con eso, la soledad. Nosotros veníamos hablando de algo que sin saber nos daba la sensación de que el mercado laboral, por así decirlo, está como muy preparado, digamos, para que uno, digamos, entre en la rueda del trabajo por cuenta ajena. Es una sensación que nosotros teníamos hasta que hablamos contigo, ¿no? Sí, a ver. Y lo certificamos, claro. Sí, de hecho lo que pasa, esto que he comentado de que fracasan muchos proyectos, ya lo has probado, no te ha salido bien, ahora a trabajar para otro. Eso, en cierto modo, está bien y lo respeto, pero no existe esa idea de venga, tómate una semana, levántate otra vez y a por otra cosa. O sí, echa currículums, genera un poquito de ingresos y nada más tengas un poquito, vuelve a intentarlo, ¿no? Eso no existe, que es lo que yo más echo de menos. Y sí, al final es lo que tú comentas, te encaminan a estar trabajando para otro. Igual algo de ventajoso, algo de positivo debe tener, porque lo seguís eligiendo después de cinco años. Cinco años, un montón. Sí que digamos que es la vuelta de la tortilla, que es la que yo hago, es que es eso. Lo malo de eso es que estás solo, pero también es lo bueno. Estás solo y cuando haces algo bien, es tu nombre el que sale. Yo hablo del mundo del freelance, sobre todo, de la parte creativa, de vídeos de fotografía. Subir un vídeo a Facebook y que tenga 200.000 visitas y que ponga tu nombre ahí, y que el comentario de Cayetano, me has emocionado con un vídeo o cualquier cosa, pues eso es de un valor incalculable para mí. También me pasa que muchas veces me he encontrado con una situación curiosa. No es que sea una parte positiva como tal, pero yo sí que veo que tengo más posibilidades de establecer relaciones. Y el que has empleado, es como que ya te marcas tu límite, ¿no? Es como que... Exacto. También se vincula con lo que tú comentabas de que cuánto se puede facturar y tal. Un empleado puede tener un buen sueldo en España, pues no sé, a lo mejor 1.200 euros ya es bastante bueno, teniendo en cuenta hoy en día, ya está, no más. Y como autónomo no hay límite. Pasarlas muy canutas cuando tienes que pagar la cuota y no tienes dinero. Pero si tu idea de negocio va bien, si tu proyecto triunfa, es que no hay límite real. Hay un montón de ejemplos de empresas jóvenes en España que empezaron o como startups, o como gente que se casó de su trabajo y abrió, pues no sé, cualquier empresa de lo que sea. Eso es muy complicado de obtener si eres un empleado, porque vas a estar siempre bajo ese límite, ese tensio que de ahí ya no vas a pasar. Bueno, y una última cosa que se me ocurre así para cerrar. ¿Qué pensás de alguien que viene de afuera, del extranjero? Por ejemplo, nosotros venimos a Argentina. ¿Pensás que es más difícil por el tema de no tener contactos o por algo cultural? ¿O pensás que es posible y podría llegar a funcionar? Para nada es más difícil. De hecho, para mí la clave de un negocio que triunfa es un negocio que tiene muy claro lo que quiere. Y siempre que me preguntan nuestros alumnos en Droneanto.info, nos preguntan ¿Cómo empiezo en el mundo de los drones? Pues para alguien que viene de fuera es lo mismo. Si vas a venir ofreciendo algo muy genérico es más difícil que triunfes. Pero si vas a venir con una idea muy específica, muy clara, muy dedicada a un sector en concreto, para nada es más complicado si eres extranjero o no. Creo que nos podemos quedar con estas últimas palabras, los últimos pensamientos. Lo van a seguir en Droneando.info. Le vamos a dejar el canal. Si no sale acá abajo, va a salir acá arriba. Y al final del video. Gracias, Kashi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya saben, lo pueden seguir también en la web, que también va a quedar ahí abajo. Ah, y algo muy interesante que también lo podemos dejar por acá arriba. Un video que nos contaste antes donde hablabas un poco de tus ingresos, tus gastos, ¿no? Es uno de los videos que más éxito tiene de nuestro canal porque directamente lo que hicimos fue mostrar lo que gano. O sea, mis facturas las pusimos en pantalla a todo color. Mis últimos trabajos de fotografía vídeo los pusimos en pantalla, así que... Bueno, se los dejamos por acá porque sabemos que ustedes son muy curiosos de cuánto se gana, cuánto se gana y demás. No, curiosidad lógica. Sí, sí, obvio, obvio. Así que me parece muy interesante. Les dejamos el video para que pasen por ahí y obvio, se suscriben al canal. Es una orden y pásense por la web si les interesa todo esto de lo audiovisual y están pensando en venir. Puede ser como un... Una gran salida. Un puntapié para arrancar por algún lado. Mil gracias. Gracias, en serio. A vosotros por venir aquí a mi pueblo de Altea, a este lugar que tanto os gusta. Vamos a volver, obviamente. Sí, venimos todo el tiempo así. Vamos a seguir viniendo. Que sigan con mucha suerte y con mucho ánimo en vuestro canal que está creciendo increíblemente y les seguiré de cerca y un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.